4 a 1 a Ecuador, el centro delantero del ITER de Milán, Iván Zamorano, abrió de cabeza el marcador para Chile a los 21 minutos. Los chilenos parecían conformarse con el 1 a 0 cuando a los 73 Alex Aguinaga ilusiona a Ecuador con el empate a 1. Pero dos minutos después, Marcelo Salas dejó definitivamente a Chile arriba por 2 a 1 con un cabezazo. Tras la expulsión del chileno Cristian Castañeda a los 83 minutos, el recién ingresado Fabián Estai otra vez de cabeza dejó el marcador 3 a 1 para los locales tras un tiro de esquina. Y a los 85 Zamorano, otra vez corona una novia. Crespo la pelota la tiene Ortega, vamos Gurrillo.